Bueno, se ha abierto una ala de aislamiento acá, me estaban mostrando hace un rato, donde hay internados tres pacientes en este momento, o sea que la situación medianamente está controlada y ustedes saben, porque es público también, de público conocimiento, que esto es diariamente, se van cambiando todo lo que es el semáforo epidemiológico, las zonas que están en rojo, las zonas que van a recibir restricciones o las zonas que van a recibir el confinamiento, como es el caso de Salta Capital, que está en rojo y entonces va a entrar después en el confinamiento, así cortando cada nueve días, el 5 y el 6 de junio entramos en confinamiento y después del 6 de junio entramos en restricciones, es decir, que se puede hacer pocas actividades, pero con cierta margen, ¿se entiende? Entonces, no, Joaquín B. González está, como todo el resto de los departamentos de la zona sur, en permanente alerta, ya que tenemos nuestros vecinos de Metán también y de Rosario de la Frontera, que bueno, han ido en franco aumento los casos, especialmente Rosario, entonces es como complicado, es un lugar de paso y bueno, tenemos acá la gran complicación fundamental de esta segunda ola, es la cantidad de variedades o cepas que hay del coronavirus y eso, bueno, complejiza un poco más el tema, pero medianamente en la provincia, en términos generales, está controlada la pandemia. Doctor, y en cuanto a esto, ¿cómo está la Ciudad Capital o el sistema sanitario, si se quiere, en cuanto a la recepción, las camas UTI de los pacientes derivados, en este caso del interior? Sí, ha habido un aumento, estamos bastante fluctuantes en la cantidad de casos, hay un promedio por semana, o sea, en 5 días hay un promedio de 500 casos que van fluctuando en un promedio de 500 casos, ayer hubo 705 casos, lo cual hace que aumente la ocupación de las camas en términos generales y en UTI también, porque hay muchos, UTI es unidad de terapia intensiva. Bueno, eso es una cuestión natural de la enfermedad, hay pacientes que se descompensan mucho e inclusive pacientes que pueden llegar a tener la vacuna, ustedes han visto casos que han sido muy mediáticos, que pueden llegar a tener la vacuna y se contagian con alguna de estas cepas o con coronavirus, pueden llegar a terminar necesitando una cama de unidad de terapia intensiva, es decir, con un soporte de oxígeno. Estamos tratando de controlar la situación en Salta Capital, estamos, como bien dice el presidente del COE, el doctor Aguilar, estamos con un sistema de salud estresado, estresado, y si no hemos colapsado, que el colapso sería tener todo completo, pero sí estamos manejando un porcentaje de entre 85-87% de ocupación de camas UTI en Salta Capital. Bien, bueno, doctor, por último, el Ministerio de Salud dio a conocer durante las últimas horas un comunicado en el que aparentemente va a hacer una devolución, ¿verdad?, de un descuento que se le hizo mal aplicado aparentemente al personal de salud, ¿es así? Exactamente, se procedió el día de ayer a pagar los sueldos y lo que involucró el descuento fue el descuento de AFIP, que se hace anualmente, y eso perjudicó, por supuesto, el sueldo de muchos trabajadores. Hubo un error administrativo, si se quiere verlo así, y, bueno, nada, el señor gobernador, justamente el señor gobernador, se comprometió a que hoy iban a estar depositados, restituidos todos los porcentajes que se descontaron a cada uno de los trabajadores de salud. Imagínese usted, en un contexto en el que estamos absolutamente también estresados en términos de trabajo, tener que hacer un descuento, esto genera un gran problema para el personal de salud. Bueno, entonces el señor gobernador lo que hizo es restituir, y hoy ya estaban en los cajeros los porcentajes restituidos de lo que se había descontado el día de la fecha. ¡Gracias!